Gracias, Presidenta. Muy buenos días, buenos días a todas, buenos días a todos. Agradecer por principio a la Diputada Laura Rojas, Presidenta de la Mesa Directiva, a la Diputada Pilar Ortega por la invitación y reconocer el esfuerzo al frente de la Comisión de Justicia para llevar a cabo este ejercicio reflexivo, este foro nacional, junto con las diputadas, mi compañera diputada Lorena Villavicencio, que nos ayudan a trazar nuevos ejes en el combate al feminicidio. Agradecer también y reconocer a este distinguido presidium de esta mañana, que representa a los poderes de la Unión, a los órganos autónomos y que también representa a la sociedad civil. Para el público que nos sigue, que nos estará siguiendo en las redes, darles a conocer que desde el inicio de la legislatura hemos avanzado de manera importante en algunos puntos para fortalecer la estrategia de prevención y erradicación de la violencia feminicida. En este sentido, me permito compartir con ustedes algunas reflexiones. En el caso de la Comisión de Igualdad de Género, se han presentado y dictaminado iniciativas de gran relevancia en esta emergencia, emergencia que comparto con lo que decía la diputada Villavicencio, debe estar al centro de los esfuerzos, particularmente su prevención, la prevención de los feminicidios. Al respecto, destaca el perfeccionamiento del mecanismo de alertas de violencia de género contra las mujeres. Para dicho dictamen, se realizaron diversas mesas de trabajo con autoridades, con también participantes de la academia, con sociedad civil. Conocemos la relevancia de este mecanismo tiene en la prevención de la violencia feminicida, por lo que atendimos el llamado de fortalecerlo para hacerlo más ágil y efectivo. También hemos sido vigilantes de la Procuración de Recursos a los Refugios y Centros de Atención Integral que brindan servicios a mujeres, sus hijos e hijas, que huyen de la amenaza vigente de las violencias, de violentadores y que ponen en riesgo suyo. Y hemos avanzado en la asignación de mayores recursos para los refugios, también de manera más amplia, logrando la asignación de más de 405 millones de pesos para los mismos para este 2020. De igual forma, refrendando el compromiso de atender los casos de violencia de género que son de nuestro conocimiento, desde la Comisión firmamos un convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para implementar un procedimiento de referencia de casos de personas, principalmente mujeres víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos para su asesoría y en su caso representación legal respecto a los delitos de alto impacto como homicidios dolosos, feminicidios, secuestro, trata de personas, delitos en materia de tortura, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué firmamos este convenio de manera directa? Porque muchas mujeres cansadas de tocar diversas puertas se han acercado a esta legislatura donde han visto que hemos tendido puentes todas las legisladoras en la pluralidad que tenemos y de todas las diversas comisiones para poder atender de manera directa y se acercan a sus representantes populares. Y hoy nosotras buscamos acelerar el proceso en las instituciones, más allá de solamente lo legislativo. Lo buscamos acelerar porque ese es el llamado urgente que nos está haciendo la sociedad y las mujeres. La triste realidad que desde hace décadas nos aqueja como mujeres mexicanas ha llevado a que nuestro país sea punta de lanza en la implementación de mecanismos y legislaciones para la atención de las violencias feminicidas. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Género son muestra de ello. Así pues, foros como este son de gran relevancia para conocer desde diversas perspectivas una problemática tan grave como el feminicidio, expresión máxima, ya se decía aquí, de la violencia hacia las mujeres. Considero necesario que para la atención de este fenómeno otorguemos especial atención a las fiscalías, por ello celebro pues este intercambio que estamos haciendo y comisiones de víctimas. Asimismo, es pertinente atender las recomendaciones y resoluciones que instancias internacionales han emitido en la materia. Las voces de fiscales, abogadas y autoridades de derechos de las mujeres que escucharemos el día de hoy serán sin duda determinantes para observar cómo seguir abonando desde el legislativo en la erradicación de estas violencias. Refrendar asimismo nuestro compromiso desde la Comisión de Igualdad de Género porque en esta pandemia por el COVID se dé seguimiento puntual a los casos de violencia de género de manera amplia y a las violencias feminicidas que se están perpetrando en los hogares y que se dé cuenta a la ciudadanía y los progresos al respecto. Cierro haciendo énfasis sobre el tipo penal a propósito de lo que se ha dicho. La participación de la sociedad civil, del Observatorio Ciudadano Nacional, del feminicidio y demás organizaciones ha sido fundamental. Hoy nos toca fortalecerlo de cara a lo que aquí ya se ha dicho, de cara al contexto de dominación, de cara al machismo, de cara a una violencia sistemática que atraviesa instituciones y que atraviesa imaginarios. Nos toca dar una señal clara de que por encima de cualquier situación lo más importante es la vida de la gente. En este caso y frente a esta emergencia de las violencias de género, la vida de las mujeres y las niñas y en el centro están las víctimas. Y no hay nada que sea más importante que ello. Ninguna situación, ninguna consideración distinta. No más violencias contra las mujeres, no más revictimización, sí un auténtico acceso a la justicia. Es cuanto de momento por mi parte. Gracias, presidenta. Gracias.